Bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Mónica Naranjo con la canción Amor y Lujo en Operación Triunfo 2008. Ya conocemos la canción y vimos una gran presentación de esa misma. Si no la viste, acá te la dejo. Así que vamos a ver cómo la interpreta en televisión. Creo que ese contraste está interesante. El concierto en vivo que vimos de la Dayo y televisión. El concierto prometido es deuda de su disco Tarántula, ese disco que está dando tanto que hablar en el mercado discográfico. Vuelve al escenario de Operación Triunfo y no lo hace sola. ¡Mónica Naranjo! Eso le aplaudan. Y olvida penas que se alejan de imaginando. Seres de fortuna y gran corazón. Héroes adorados tan ciegamente. Condenidos a vivir. Ay, me gusta el inicio de esta canción. Esa parte del sofá me fascina. Cómo lo dice, cómo suelta el aire. Y tiene tanta la intención. O sea, Mónica tiene una claridad y un objetivo cantando esta canción que le crees. Y cada palabra que dice tiene peso. Por eso mismo. Y lo que ahorita me gustó también fue notar cómo la voz va cambiando de Mónica. El lugar donde ella coloca la voz. Y con Mónica ya me enamoré de escuchar el Fry cuando canta. Vamos a seguir porque al parecer lo va a cantar con otras gentes. ¿Estarán a la altura? Mónica ya me ha llegado. Mónica ya me ha llegado. Perdón, tengo que decirlo, porque incluso cuando empezaron a hacer las armonías, la potencia de Mónica está cañona, está muy fuerte, es impresionante, porque resuena, se escucha que están en televisión, pero aún así puedo escuchar como la voz resuena en el escenario, con la potencia y con la emoción que ella da, y me gusta cómo modifica su cara para que las vocales suenen con la intención que ella les está dando. Hoy tú y yo somos esos ídolos que inventamos, Locos, ellos son como tú y yo Héroes adorados tan viejamente Es que no puedo. O sea, con solo decir una palabra se los comió a todos, pero no es una competencia. Están compartiendo el escenario, ninguno cantó mal, pero la colocación del sonido y la fuerza y la potencia de Mónica, y no se está esforzando, es brutal, no sé, tiene un sonido en específico, no sé qué está haciendo ella, pero me gusta. ¡Vamos! Las mujeres son como tú Soy la desesperada La sombra del amor fugaz Lo virtuvo y lo perdió todo Y no serpiente de nada Amor y rujo Le voy a pausar las veces que tenga que pausar Porque si de alguien quieres aprender A estar en el escenario Es de Mónica y qué buena mentora No sé si fue su mentora Pero los que aprovecharon Aprovecharon Y se ve en esta presentación No es tan seria Es más un compartir, un juego Estamos aquí todos, somos un grupo Y se ve en el cuerpo En la cara cuando va a cantar una nota alta Mónica Ya la empecé a observar Y aún así me agarra desprevenido Y aún así me agarra desprevenido Queremos más, queremos más De esas espesas Son tan fechas hechas Son la gloria Y son como tú Son como tú Son como tú Gloria Claro, claro Qué divertida presentación Pero vocalmente una bestia Te mata La escuchas y te mueres Y ya no voy a poder dejar de decir Es la gloria Con esa melisma que ella hace Una buena presentación Llena de tesoros vocales Aquí y allá Los chavos que cantaron con ella Sonaron bien No pensé que fueran Aguantar una canción así Que exige mucho vocalmente Pero lo hicieron Unos más que otros Pero se logró Mónica compartió el escenario Se vio el juego Se vio la energía Pero lo que más me fascinó Fue el inicio de la canción Porque era ella en el escenario sola Con esta historia Con el objetivo de la canción Con la letra Cada palabra tenía su intención Y ya cuando llegaron los muchachos Fue una fiesta Qué divertido Cantar como Mónica Y hacer muchas cosas Con la voz ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo ya te dije las mías Muchas gracias por reaccionar conmigo A Mónica Naranjo Que es la gloria Si quieres verme más Reaccionando a ella Aquí te dejo Una lista de reproducción Y abajo en los comentarios Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!